...con el homenaje a Kazan, la polémica que se ha originado por la actitud de Kazan en todo el tema de la caza de brujas, ya citada por Juan Manuel de Prada. Todos tenían orígenes distintos, hay que recordar el origen griego de Kazan, el alemán de Zinemann, como algunos de ellos huyen de, bueno, salen de Estados Unidos, Dacin y Lose y se instalan en Europa, otros continúan allí y cambian, como ha dicho Juan Manuel de Prada, su actitud, aunque algunos terminan retractándose. Rosen, por ejemplo, hace salir a su familia de Estados Unidos antes de dar la lista de las 47 o 57 personas implicadas en el Partido Comunista, y yo creo que Rosen también es un director con mala suerte. En primer lugar, es un director que muere joven porque su obra maestra, que indudablemente se le busca vidas, data del 62, me parece que después solamente hace una película, que es Lilith, hace una revisión de Lilith, y muere a una edad temprana, como son los 58 años, y por tanto deja pocos testimonios de su filmografía. Por tanto, cuerpo y alma se puede inscribir como en una de las escasas películas de Rosen, y creo que tiene un interés y una serie de lecturas múltiples, como aquí queda dicho. El boseo también tiene una parte lírica, aunque suene un poco heterodoxo esta afirmación, pero también es una película de amor, no se ha citado, yo creo que la relación con las dos mujeres es muy importante a lo largo de la película, quizá un poco elemental. Con las dos mujeres, tanto con su novia como con, luego es su amante, o la persona que se interfiere en el camino, y como el papel, un papel durísimo, que es el que hace la madre, o sea que la figura de la mujer es una figura que está muy presente también en la película. Todo lo que rodea el mundo del boseo también me es cercano, porque viendo la película me ha recordado también un tema muy español, como es el tema de los toros. Creo que el mundo que rodea el tema de los toros no es similar al del tema del boseo, pero los americanos han tenido la valentía, que no hemos tenido los españoles, de afrontar todo lo que es los bajos mundos, el mundo negro que rodea al boseo. Es verdad que en esta película ha estado utilizado muy intencionadamente con fines políticos, como denuncia de unas corrupciones, como la corrupción en el mundo de los negocios y demás, pero el mundo del toro no ha tenido el tratamiento comparativamente en España al que el mundo del boseo lo tuvo, o lo ha tenido a lo largo de la historia del cine en Estados Unidos. Curiosamente, yo es una película que no he visto, he leído, Rosen hizo una película en el año 51 precisamente sobre el mundo de los toros, a raíz de la cual fue cuando le surgieron los problemas, él había rodado después de Cuerpo de Alma, rodó El Político, que obtuvo algún Oscar, me parece, o estuvo nominado al menos, yo creo que tuvo un Oscar, y después rodó una película sobre el mundo de los toros, que se me ha llamado la atención, yo no la conozco, y fue a raíz de esta cuando tuvo los problemas con el senador McCarthy. Por tanto, la película tiene muchísimos prismas, hemos dejado sobre la mesa algunos, afortunadamente ninguno de los que hemos intervenido hemos contado la película, porque son de estas películas que hay que seguir, que efectivamente tiene un guión, que no es una película de tema, y que hay que ver desde el principio, porque se dan algunas claves para desarrollar luego un guión que efectivamente a mí me parece un guión muy literario de Abraham Polonsky, al que hemos hablado en alguna participación mía en este programa de aquella gran película, que fue El Valle del Fugitivo. Muy bien, pues muchas gracias. Realmente Robert Rosen no tuvo mucha suerte. ¿Qué hubiera dicho el mismo año de su muerte, cuando la prestigiosa revista Caller de Cinema, entre las diez mejores películas que se habían hecho ese año en el mundo, creo que era el año 66, eligió en el quinto lugar, creo, Lilith? ¿Qué hubiera dicho Rosen ahora si supiera que el Busca Vidas era una de las obras maestras incontestables de la historia del cine? Evidentemente todo lo de la caza de brujas, no solo a él, sino a todos, les ha perseguido como una pesadilla. Justo en el año 49, cuando hace El Político, todos los hombres del rey, que vamos a ver aquí, que gana el Oscar a la mejor película, y también otro Oscar para Brother Crawford y Oscar al mejor guión, está en esa especie de hervidero continuo. Esta es una película donde él colabora muy estrechamente con el guión, tuvo problemas, no le dejaron firmar la película con Polonsky. Ha dicho Miguel Marías que él era guionista, guionista de los grandes, de Roaring Twenties, los ruidosos años 20, es un guión suyo, entre otros muchos, y en esta película se dice, nadie es nada si perteneces a otro, si perteneces a alguien. En esta película se dice, lucha por algo, pero no luches solo por dinero. Está el tema del dinero, y sobre todo yo diría el tema del éxito en Estados Unidos. Eso es lo que tratan de analizar hasta sus últimas consecuencias. Pero como hay mucho que hablar, dejemos ya que empiece la película, esta película puro cine negro, y empieza como tal, un plano en la noche, un movimiento de grúa, un campo de entrenamiento vacío, queda un día nada más para la pelea del campeonato del mundo, la cámara va haciendo una panorámica muy suave, y termina en la cara de John Garfield, que está con pesadillas. Ese es el arranque de una película magnífica, en la que yo personalmente quisiera rendir también homenaje a Robert Rosen, más allá de por haber rodado en España a Alejandro Magno, que no es una de sus películas más conseguidas, sino por la honestidad con la que se comportó a lo largo de toda su vida, incluso hasta cuando tuvo que dar aquellos nombres, de lo que ya hablaremos, porque fue todo bastante terrible la situación en que tuvo que moverse. Cuerpo y alma, que además es una metáfora de lo que fueron aquellos años, Cuerpo y alma de Robert Rosen. Bueno, estamos de vuelta del viaje al planeta de las doce cuerdas entonces, ahora dieciséis cuerdas, porque ya saben ustedes que con la envergadura, como ha ido creciendo los boxeadores, ahora con las doce cuerdas no hubiera podido hacerse realmente las peleas, tienen cuatro cuerdas cada lado del cuadrilátero. La película es del año 1947, es decir, el año que se hacía Cuerpo y alma, se estrena en Barcelona Mariona Rehul, la película esa de Heredia basada en la novela de Ignacio Agustí. Muere en Madrid el poeta y dramaturgo Manuel Machado, en colaboración con su hermano Antonio, escribió La Lola se va a los puertos, Las Adelfas, La Duquesa de Benamejí, y ya saben ustedes la anécdota de Borges, el malvado Borges, que cuando le preguntaron si le gustaba más Manuel Machado o Antonio Machado, dijo, ah, pero Manuel tiene un hermano, que era muy de Borges, se estrena Las Criadas de Jean Genet. Gran Bretaña anuncia la retirada de sus tropas de la India, por fin, una decisión que critica duramente ser Winston Churchill. La crítica de Estados Unidos destaca como mejores películas del año, Cadenas Rotas, de David Lean, Encrucijada de odios, de Eduard Dimitrick, El justiciero, de Elia Kazan, y Vivir en paz, de Luigi Sampa. Además, qué bello es vivir. En Cannes, Jacques Becker, el que hemos visto en este programa, dos películas estupendas, La Evasión y París Bajos Fondos, gana la palma de oro con su comedia Se Escampó la Suerte, Antoine y Antoinette, una película que influyó luego bastante en Barden y Berlanga para su ópera prima, esa pareja feliz. A Disney le dan un premio especial por Dumbo y Vincent Minelli, con su musical Silphys Follies, también tiene un premio especial. Igmar Bergman es premiado por Barco o Vapor hacia la India. En Venecia, la película chico-slovaca Sirena gana el León de Oro. El toro islero, estábamos hablando antes de empezar la película, del problema que puede haber y que se establece a veces en películas de boxeo, en películas de toros, pues es en este año cuando el toro islero mata en la plaza de Linares a Manolete. Por cierto, Juan Antonio, que en los libros que, por ejemplo, dicen deportes en el cine, americanos, bueno, el deporte con los toros, como si fuera un deporte, como el tenis, exactamente. La Liga Árabe se opone a la división de Palestina entre árabes y judíos el año 47. Aquí hay un error en esto del boxeo y el deporte que es bueno, yo creo, para empezar el coloquio. Hay una escritora que conocéis todos que se llama Joyce Carol Oates, que es estupenda. Su padre la llevaba al Mason Square Garden desde que tenía tres años y, bueno, aparte de muchos libros que ha escrito y, según hablan, pues esta propuesta desde hace otros años siempre al Premio Nobel de Literatura, escribió un libro muy bonito que se llama Unboxing, un boxeo, acerca del boxeo, en la traducción española, que se ha editado, creo, en España. Entonces ella dice que hay un error que la gente siempre suele comentar pues a mí me gusta jugar al tenis. Yo juego al tenis o yo juego al baloncesto o yo juego al fútbol o yo juego a balombolea. Nadie dice yo juego al boxeo. Se dice yo peleo o yo boxeo. Eso quiere decir que no es que no es un deporte y que cuando se habla del boxeo no es exactamente un deporte. Creo que en esta película también hay una especie de, por otro lado, defensa, como una forma de redención. También está dado, ¿no? Que el boxeo te puede redimir de alguna manera. Y en esta película, bueno, es una opción para las calles duras, como decíamos antes, el East Side, que es donde se desarrolla esta película, de Rosen, que era un universitario, boxeó porque decía que no tenía más remedio que para la supervivencia. Pelearse con las pandillas y con la gente. Él era un chico que estaba en la universidad, pero que tenía que pelear y fue, bueno, en sus tiempos peleó. También Garfield, por cierto, que vivía tanto la película, era un actor de este tipo del método, que en un momento determinado se pegó contra la cámara boxeando y hubo que parar y detener el rodaje y darle ocho o nueve puntos de sutura. O sea, que era...